En este caso no sabemos si son policías y es policía el que roba o ladrones disfrazados de policía. Lo que sí sabemos es que estos casos que te vamos a mostrar ahora, sí son policías. Policías que coimean o que te roban a mano armada. Arranquemos con el colmo de la coima. Dejarla registrada. Todo ocurre este sábado 9.30 en un control vehicular de la ruta Panamericana, altura kilómetro 33 en Pacheco. En este control había tres policías bonaerenses. Un oficial subayudante, un teniente y otro oficial de la fuerza. Al detener uno de los autos, los policías comenzaron a cuestionar al conductor. Primero porque le mostró la licencia de conducir desde la app oficial Mi Argentina, que es válida. ¿Sabés por qué no tenía la licencia impresa el conductor? Porque se la habían robado antes. ¿Por qué pasa? Como se les caía el argumento de la app, prosiguieron con el polarizado de los autos. Y uno amenazó con secuestrarle el auto. Y ahí llegó la propuesta de coima. El conductor, ¿qué les dijo? Ya tengo solo 3.000 pesos en mercado pago. ¿Y los policías? Aceptaron la transferencia. ¿Cuánta impunidad podés sentir de que nada va a pasarte para aceptar una transferencia electrónica de un pago de coima? Está claro que sabés que no va a pasar nada y que ya lo hiciste antes y que vas a poder seguir haciéndolo. Bueno, a uno de los policías le dijo al conductor su cuil, su nombre apellido, y quedó registrada la operación digital. La transferencia registrada. Es decir, la coima. Claro que esta vez el conductor elegido conocía a alguien. Si no a esta hora seguramente estarían cobrando más dinero con más víctimas, más coimas. El conductor le mandó un mensaje a Carolina, uno de sus contactos en el celu, a quien le contó lo sucedido. Dice, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de la policía bonaerense. Dice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por mercado pago. El tema es que Carolina es Carolina Propato, diputada bonaerense y además la esposa del ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni. Es decir, el jefe de los 3 policías que habían cobrado la coima. De esta manera los 3 fueron desafectados de la fuerza rápidamente. Se les inició una causa legal, además por exacciones ilegales, así se llama. Una pena que tiene de 1 a 4 años de prisión. ¿Crees que ya viste todo con esto? Fijaste este robo Lanús. Dos ladrones. Uno arma en mano, ¿lo ves? Le va a robar un hombre que circula por la calle Monte Chingolo. Logran robarle, ¿cuánto? La friolera de 280 pesos. Luego de recibir un llamado al 911, la policía se acerca al lugar y va a detener, que bien, a los dos ladrones. La sorpresa fue que uno de ellos se identificó como policía. Sí, colega de ellos. Dijo que era policía, y era policía. Y había usado su arma reglamentaria para cometer el robo. El poli ladrón tiene 24 años, trabaja, en realidad trabajaba, en el comando de patrullas de San Martín, de donde fue desafectado. Dos ejemplos de policías malos. Donde los que nos tienen que cuidar, hacen todo lo contrario, nos roban. Elegimos creer siempre que estos son los menos. Pero la sorprendente impunidad con la que se manejan, hace que temamos que estos hechos tal vez sean más comunes de lo que pensamos o en los noticieros mostramos. La ética es personal, la moral es colectiva, son una regla, una excepción o una muestra, tal vez, de la moralidad colectiva perdida en muchos aspectos institucionales y sociales de nuestra vida en Argentina.